Hola señores, un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. En este momento vamos a revisar el mercado, vamos a ver cuáles son los puntos más importantes de soporte, de resistencia, vamos a ver pues bueno que le podemos sacar de provecho al mercado en las próximas horas, próximos días y bueno, revisar también como va pues nuestra operación del corto que metimos aproximadamente en 30.500 dólares ok, en este puntito que tenemos aquí. Recuerden que traíamos otros de los 32.000, lo cerramos en este punto, vimos una posibilidad de meter un pequeño long ahí, pero pues la dejamos pasar porque no era pues muy segura, no era muy buena, no tenía mucho potencial y lo que hicimos fue volver a meter otro corto en este punto, el cual bueno pues en este momento pues llevamos una ganancia como de aproximadamente el 30% así que pues queremos saber si cerrar la posición, dejarla correr, que puede suceder a partir de ahora, etc. Entonces bueno, lo que tienes que hacer es quedarte hasta el final del video para ver la idea general que tenemos sobre el mercado en las próximas horas y próximos días. Hace poco, hace aproximadamente unas 8 o 12 horas, esto que ustedes ven aquí, está este canal ok, el cual nos muestra un punto más alto, un punto medio como zona de soporte siempre y cuando el mercado se encuentre arriba de la línea del medio del canal que se marcó y bueno este es el soporte más bajo ok, pero como el mercado está arriba de la línea del medio, pues este sería el soporte más cercano a partir de ahí. Como el mercado logra romper la resistencia más importante, que es esta que tenemos aquí, esta se vuelve el soporte más cercano e importante, pues que tenemos a lo que está el precio actual ¿no? Punto más cercano al soporte que tenemos al precio actual. Entonces ¿qué sucede? Esta gráfica o este canal paralelo me lo envió un alumno que bueno, simplemente estaba aplicando los conocimientos adquiridos en nuestro curso en el curso de Trading Maestro y me sorprende porque incluso yo no había revisado este escenario ese canal en específico y pues me ponía a pensar que en algunas ocasiones los alumnos pueden superar a su maestro sin el mayor esfuerzo ¿no? Entonces este bueno me gustó mucho y lo voy a aplicar para este video porque le veo potencial ustedes dirán oh sí, pero porque le veo potencial ok, rompe un poco pero ¿qué pasa? si vuelve a entrar el soporte que antes que bueno, que en este momento se encuentra en 29 mil dólares exactamente este pasa a ser el nuevo soporte en la zona de los 26 mil dólares sí, así es efectivamente pero también depende de una serie de de patrones que debemos tomar en cuenta en algunos otros indicadores como por ejemplo esta línea que ustedes ven aquí miren en el CCI del punto número 1 al punto número 2 tenemos lo que es una zona de soporte casi exactamente donde estamos es decir esta zona podemos encontrar que es una zona de soporte real la cual ha respetado en dos ocasiones y que efectivamente pues podría agarrar hacia arriba a partir de ahí entonces de esto de ser necesario nosotros salir de la posición pues tenemos que revisar a partir de ahora ver cuál puede ser la estrategia más adecuada a aplicar para bueno para lo que puede ser nuestra nuestra nuestros movimientos y de esta manera pues llegar a una conclusión si nos quedamos dentro de la posición o por ende o por el contrario pues la cerramos por completo y buscamos abrir nuevos cortos en partes superiores hay que profundizar para encontrar lo que sería la zona ideal para nosotros operar entonces este que veo yo aquí ok el canal está muy bien marcado muy bien hecho y que pasa si yo muevo lo que sería de esta zonita ok y realizo por así decirlo un canal exacto de ahí hacia arriba incluso si lo llevo más atrás vean ustedes la gran correlación que tiene exactamente ese mismo ese mismo canal pero justamente en la parte superior vemos que es una zona que ha venido sirviendo como resistencia anteriormente el nuevo canal ¿no? el nuevo canal que se pone en la parte superior ha venido sirviendo como resistencia como soporte ok y como resistencia nuevamente ¿sí? justamente aquí en esta zonita que tenemos aquí podemos identificar que hay una zona de resistencia justito abajo de la zona superior la zona superior sería esta ok zona máxima por así decirlo pero justo abajo tenemos una resistencia que del mercado romper al alza y llegar cercano a esas zonas podríamos identificar que ahí también pues tiene una una zona de resistencia importante esta se encuentra exactamente entre 33.400 dólares y como máximo de 34.400 dólares lo cual pues lo veo en zonas estables en zonas que me marca que realmente podría llegar ahí pero como punto máximo ok como yo se les había dicho hace poco que como máximo yo le calculaba los 34.000 dólares en caso de que quisiera subir pero pues que yo me iba a montar en el corto desde los 32.000 porque pues ya me parecía seguro entrar en los alrededores de esos precios en caso de que subiera simplemente lo que hacía yo era promediar mi corto ok porque para mí a partir de ahí tenía que ir fuertemente hacia abajo menos mal que yo metí una buena parte del corto en este punto porque el mercado inmediatamente a partir de ahí cayó fuerte y me generó una buena ganancia ¿sí? este entonces ¿qué podemos ver nosotros a partir de ahora tomando en cuenta lo que serían estos canales que tenemos aquí vemos que rompe se apoya del punto medio y continúa cayendo fuerte ¿sí? entonces ¿qué pasa? si el mercado sube la resistencia más cercana la tienen 31.700 cosa que antes la tenían 32.500 y si el mercado logra reventar esos 31.700 como máximo irías tocar la zona de los 34.000 dólares así que el riesgo para un corto por ejemplo como el que tenemos nosotros en este punto no es tan alto ¿ok? ¿qué se puede hacer en cuanto a esta operación como tal? eso yo lo expliqué en el video de ayer pues lo único que vamos a hacer no vamos a meter nuevos cortos aquí arriba de 31 porque muy probablemente reventar los 31 ¿ok? por eso esto lo dije ayer esta es una resistencia muy importante los 31.000 dólares por eso nosotros metimos cortos en 30.500 dólares y en caso de que el mercado reventase los 31.000 no es necesario que nosotros metamos más cortos aquí porque pues este muy probablemente derroper los 31 llega arriba de 32 y al llegar arriba de 32 ya estaríamos arriba de la resistencia y a partir de ahí lo que le quedaría sería pues camino para poder continuar subiendo un poco más por ende las entradas que se vayan a hacer a partir de ahora si se van a hacer tienen que hacerse arriba de 32.000 como puede ser una nueva en 32.200 una nueva en 33.200 y una última por ahí en 33.800 o incluso en 34.100 ¿ok? ¿qué pasa? si me toma todas estas órdenes me promedia el punto medio de entrada más o menos en 32.100 32.200 lo que me pondría un punto de liquidación aproximadamente en 35.200 35.300 zona la cual por ejemplo yo no creo que rompa los 35 así que pues sería una buena idea poder estar dentro de la operación de esta manera existe una probabilidad que rompa los 35 pero es muy muy pequeña por lo que pues yo no le voy a prestar mucha atención a la probabilidad que pueda romper esa zona lo que voy a hacer es estratégicamente meter el 10% de todo de todo mi capital ¿ok? dividido en todas esas entradas 2% aquí aquí va un 4% luego un 2% 2% 2% en cada una de esas zonas y este es mi riesgo máximo si sale mal yo perdería ese 10% pero estoy preparado para meter un nuevo 10% justo aquí arribita ¿ok? porque en caso de reventar lo que sí considero es que los 39.000 si no tienen que ser rotos y pues tengo una segunda oportunidad para meter nuevamente ese 10% que a la hora de caer ¿ok? a partir de ahí tan solo con que caiga de 37.500 a 34.500 ya yo habría duplicado ese 10% es decir en vez de tener mi punto medio entrada en 32 lo tendría mucho más arriba ¿sí? y ya aquí ¿ok? habría recuperado este este 10% en caso de que ocurra lo peor que se hubiese perdido ya en 34 y pico ya lo hubiera recuperado por completo por lo que mi nueva entrada promedio estaría en 34 y podría aguantar mi posición full hacia abajo que a partir de ahí todo lo que caiga yo cada 3.000 y piquito de dólares que caiga ya yo estaría duplicando ese 10% ese 10% ese 10% ese 10% por lo que probablemente cuando alcance esta zona o esta zona ya yo tenga dentro de mi portafolio probablemente de un 20 a un 40% extras en dólares gracias al corto generado bien sea en este punto o bien sea en este punto así que pues me parece excelente me parece que el riesgo es muy pequeño y que en caso de que ocurra lo peor tengo la estrategia a aplicar para que pues no me afecte en caso de que llegue a romper los 35 pero como les digo la probabilidad es muy baja es de un 15% más bien la probabilidad más alta es que caiga abajo de los 34.000 dólares que es de un 85% por eso es que no dejo de meter mi corto en este punto porque está muy muy bueno ok no dejo meter mi corto aquí porque aquí está extremadamente bueno y muy probablemente gente que espere únicamente meter su corto en el punto más alto posible como puede ser este se quede fuera del movimiento y por querer entrarle en el punto más alto posible ni siquiera logre entrar por eso pues yo entro a partir de ya este o yo mejor dicho voy a partir de ya dentro del corto y no me importa si que haga el mercado o sea que se yo si pueda subir aquí un poquito o etc ok este ahorita vamos a ver esto y es lo que lo que quiero expresar es que no es necesario yo aquí llevo un 20% ok de la cuenta de futuro recuerden lo que yo les hablé ayer la cuenta de futuros va el 20% del capital total por lo que cada entradita que yo haga este representa dentro de ese 20% un aproximadamente un 2% si cada entradita si del capital total o sea dos entradas sería el 4% del capital total pero en cuanto a la cuenta de futuros como tal este 20% se me convierte a mi en un 100% ok porque hablo del 100% de la cuenta de futuros por ejemplo el que tenga 10 mil dólares si y tiene 20% de su cuenta de futuros son 2 mil dólares que tiene en la cuenta de futuros ok y estos 2 mil dólares hablando de la cuenta de futuros es el 100% ves entonces que hago yo en el 100% meto por posición el 10% pero ese 10% representado a los 10 mil como el 10% de 2 mil son 200 ok este 10% son 200 si pero representado a los 10 mil tan solo es un 2% espero que haya quedado claro para que no arriesguen de más y esto es lo que yo estoy máximo dispuesto a asumir por cada una de las entradas que hago en esta ocasión voy a meter 5 entradas ya metí 2 pero me faltan 3 que son las que planeo meter si llega el mercado aquí las meto en ese punto por el momento llevo 20% de la cuenta de futuros ahora este el mercado para mí puede caer en cualquier momento fuerte si vamos a revisar aquí por ejemplo lo que son las diferentes temporalidades lo que puede ser la temporalidad de 4 horas como vimos hace rato esta tiene un soporte exactamente donde está por lo que es muy tentativo cerrar nuestras posiciones ya ok para asegurar casi el 30% de ganancias que tenemos nosotros aquí ok es muy tentativo vamos a revisar exactamente cuál es el porcentaje de ganancias que tenemos ahorita 2.8% al precio actual exacto lo que significaría un 28% de ganancias al precio actual pero yo no creo que sea lo idóneo cerrar exactamente en este punto ¿por qué? porque si tiene buen potencial de alza tiene espacio para subir está en pleno soporte ok por ese lado excelente si sería el mejor punto para cerrar porque se supone que a partir de ahí tiene que subir si perfecto ok si se supone que tiene que subir pero como yo sé que esto puede caer en cualquier momento fuerte miren por ejemplo en el diario también está exactamente en la zona de soporte veanlo aquí si esto puede subir excelente pero ¿qué pasa si no sube? ¿qué pasa si no respeta el soporte? a pesar de estar en la mejor zona de soporte posible para Bitcoin en este momento este ¿qué pasa si rompe el soporte? no lo aguanta y cae la caída sería muy fuerte lo que podría mandar un Bitcoin a sesiones de 27 mil sin ningún problema y si me salgo ya pues me quedaría fuera del corto por ambicioso por cerrar un 20% de la cuenta de futuros ya ganándome un 28% tomando en cuenta que si el mercado logra romper los 29 mil dólares pronto y llega a la zona de los 27 mil dólares rápidamente yo estaría ok ganándome un 28% pero dejándome de ganar un 90% ¿si me entienden? si en este momento me estoy ganando un 28% pero si cada 27% ya me estaría ganando un 90% casi un 100% y si el mercado lleva tanta fuerza que rompe los 27 se puede ir hacia zonas de 24 por lo que me podría estar ganando un 200% pero entonces por yo apurarme por yo salir de apurado me salí un 28% ¿si me entienden? no tiene sentido el que yo pueda triplicar mis ingresos mi ganancia de ese de ese movimiento y simplemente por apurado pues salirme ¿por qué no lo haría? porque cuando ha sido los momentos de yo cerrar mi posición yo lo he hecho como por ejemplo el corto que metimos por aquí que cerramos por aquí el corto que metimos por aquí que cerramos por aquí o la posición en largo que metimos aquí y cerramos aquí cuando ha sido el momento de yo cerrar mis posiciones en un buen beneficio yo lo he hecho o el corto que metimos aquí y cerramos aquí sí cuando se ha dado la oportunidad de bueno de aprovechar el movimiento hasta el mejor punto posible yo lo he hecho pero lo que pasa en este preciso momento es que a este movimiento no le quedan más de 6-7 días de alza en cualquier momento puede caer y quizás sea mañana quizás sea en 5 días no me importa si es en 5 días por mi mejor que suba fuerte y me tome todas las otras posiciones que yo tengo ahí por mi mejor ok por mi mejor de lo mejor eso sería lo mejor pero que pasa si no ocurre y yo cierro ya me quedo yo por fuera del movimiento y dejo de ganarme un 200% o un 100% por ganarme un 28% que no necesito en este momento porque ya he ganado muchos movimientos en los últimos movimientos que el mercado ha hecho cuando he tenido que cerrar el ganado bien muy bien pero a partir de ahora pues es momento de mantener mi posición mantenerme firme y aguantar que subió no importa porque arriba tengo más cortos arriba de 32.000 que llegó a 32.500 no importa porque a la hora de promediarme con todas las entradas que tengo arriba me va a promediar en 32.100 32.200 super bien no hay mucho riesgo que tomar a partir de ahí ¿ven? no está mal este entonces yo me voy a mantener dentro de mi posición ahora el que me pregunte y me diga oh si yo soy extremadamente conservador y me quiero quedar seguro con mi entrada es decir quiero salirme ya salte si eres conservador ya llevas más de un 20% de ganancia salte y si te puedes salir en ese punto y bueno rogar a que el mercado suba y te tome nuevas entradas arriba de 32.000 excelente por ti pero si el mercado cae ya y no te da la oportunidad de volver a entrar en corto pues mal por ti ¿si me entiendes? pero ya es cuestión de cada quien cada quien invierte como prefiere yo le doy las opciones depende de si es un poquito arriesgado si es conservador o en el caso mío que no soy ni arriesgado pero tampoco soy totalmente conservador voy en un punto medio y lo que veo más adecuado a realizar a partir del momento en que se encuentra el mercado eso es lo que hago y en esta ocasión mi conciencia me me indica o mi o mi o mi estrategia me indica que lo mejor que puedo hacer en este momento es mantener mi posición sin ningún problema ¿ok? y simplemente dejar las entradas de seguridad en la parte superior y listo eso es lo mejor que veo que puedo hacer en estos momentos ¿sí? para evitar que el mercado caiga fuerte sin mí entonces yo prefiero estar dentro ¿sí? en este momento nada de largos nada pero nadita de largos pero que el mercado indica que puede subir a partir de ahí porque tenga el soporte sí pero en algunas otras ocasiones el mercado ha indicado que está en un soporte pero como lleva un sentimiento bajista mucho más fuerte que el poder de alza que tenga ese soporte no ha valido de nada en muchas ocasiones por eso es que si ya yo le he sacado rendimiento a las diferentes soportes y estrategias de las últimas semanas a todas prácticamente este ya lloviendo que queda tan pocos días para que ocurra una caída muy grande yo no tengo que este apresurarme no tengo que apresurarme y mucho menos si tengo una estrategia a aplicar para que en caso de que suba protegerme sin ningún problema ok entonces bueno ojo no metan más capital de lo que están dispuestos a perder ok yo por ejemplo no estoy dispuesto a perder más de un 10% de mi capital total en todo este movimiento por ende lo máximo que metí fue un 10% de mi capital total ok que pasa yo como estoy protegiéndome con una nueva posible entrada en esta parte superior en caso de que ocurra lo peor y suba muy pero muy fuerte arriba de 36.000 37.000 no importa porque yo tengo según mi estrategia el riesgo del 10% en este punto y un riesgo de un 10% en este punto lo máximo que estoy dispuesto a poner en esos movimientos yo pudiera meter el 50% de mi capital total aquí el 50% de mi capital total aquí ok si gano a partir de aquí la ganancia sería astronómica si sería astronómica pero independientemente que caiga aquí o que caiga aquí ok o en caso de que liquide esa posición y bueno me tome la siguiente y a partir de ahí caiga ok yo puedo hacer eso sin ningún problema pero ahí viene la pregunta sería responsable no sería responsable me sentiría bien mentalmente si llega a ocurrir que pierdo un 50% de todo mi capital de inversiones de un momento a otro no porque se supone que yo llevo construyendo mi fortuna mi a ver mi mi capital durante mucho tiempo por lo cual no planeo arriesgar la mitad de mi capital a la de una manera sin sentido si me entienden entonces este no importa yo prefiero duplicar un 10% y sentirme muy tranquilo de que en el peor de los casos únicamente pierdo un 10% que duplicar un 50% y prácticamente no poder dormir porque hasta que no cierre la posición no estaría mentalmente estable hasta que no la cierre bien ahora imagínense que se llegara a perder mucho menos me sentiría bien entonces por salud mental y por responsabilidad en cuanto a mi propio capital yo pues lo hago de la manera más consciente posible y de la manera más conservadora posible bueno no 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 la manera más conservadora pero la manera más idónea para yo pues hacer buenos movimientos enfocarme en realmente lo que está haciendo el mercado y no en que estoy metiendo casi todo mi capital en un solo movimiento etcétera 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 o sea hay que ser conscientes con lo que estamos haciendo ok por eso es que cada quien debe cuidar su propio capital porque más nadie lo va a cuidar más que ustedes en el caso mío nadie me va a cuidar mi capital más que yo y en el caso de cada quien igual ahora el que quiera arriesgar más bueno hágalo pero ya cuestión suya sí lo que sí es que por favor no le meta un capital tan grande de su cuenta yo creo que como máximo el que quiera arriesgar de más yo que voy a meter un 10 en total en este corto en todo lo que en todo lo que representa entre los 30 500 y los 34 500 ok el que más quiera meter por mucho por ahí yo creo que quiere ir más un poquito más arriesgado y tal bueno por ahí un 15% como machi pero no sean ambiciosos no le metan más de esto porque este no sería responsable de su parte por así decirme a ver qué otra cosita podemos ver por ahí en la temporalidad diaria en 4 horas supuestamente le quedan como 20 días de alza pero yo ayer dije que eso era falso sí que eso era falso porque no tenía correlación con otras temporalidades únicamente se veía en 4 horas pero buscando limitar esas 20 esas 20 días de espacio de alza esa según 4 horas dice que tiene 20 días de espacio de alza pero buscando limitar busco por lo menos a ver qué me dice un día y un día me dice que no que como máximo como máximo en caso de que el mercado quiera subir sube hasta el 12 de junio como máximo pero que puede caer en cualquier momento puede caer hoy puede caer mañana puede caer en 5 días ¿me entienden? este y en caso de subir máximo tiene unos 6 días más de alza a partir de ya así que pues este no es la gran cosa ok no es la gran cosa el mercado no tiene que volverse loco no por mucho hace una subidita para continuar cayendo es mi previsión este y me limita el espacio de alza de 20 días extras que dice 4 horas supuestamente a tan solo 6 días más 6-7 días más así que está bien entonces vamos a ver que más podemos dejar por ahí yo creo que ya lo más importante lo vimos si yo creo que lo más importante ya lo vimos y pueden trazar este canal este canal que trazó mi alumno que lo veo excelente ok este este que tenemos aquí abajo lo veo excelente de manera que si el mercado vuelve a entrar en la parte inferior más o menos pueden tener una idea un cálculo aproximado de dónde puede parar el precio tanto en en su primer soporte como en el en el mínimo que tiene en la parte inferior y en caso de que bueno quieran tener una idea si el mercado pues en vez de caer y por debajo de los 29 se mantiene arriba de los 29 pues pueden poner este que les puse justamente en la parte superior el mismo el mismo del mismo tamaño pero justamente arriba para calcular el espacio máximo de alza que puede tener el mercado a partir de ahí ok hasta aquí voy a dejar el video espero que les haya gustado y bueno gracias gracias a este a este alumno por por sus aportaciones por su por su idea que que me gustó y que bueno que nos ha servido para implementar una parte del video del día de hoy un abrazo nos vemos en un próximo video